Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bueno pues comencé super rapido La neta porque Es que Se nos esta yendo el sol De todo modo lo tengo en pacifico No hay pedo Pero bueno nos habíamos quedado aqui en el ultimo episodio Que estamos sacando arena Toda esta parte Esta parte que lo ven aqui todo cuadrado O recortado Como lo quieran ver señores la neta Porque estuvimos sacando un chingo de arena Y tengo pues no se como 6 stacks 5 stacks Y uno creo que es de 53 Si no mal recuerdo a ver déjenme checar Ajá estoy bien Este entonces la cuestión esta En que teniamos que hacer vidrio Para la nueva casa Ya teniamos los materiales Que era el cuarzo Que nos hacia un chingo de falta Lo fuimos a conseguir al neter Al neter Lo fuimos a conseguir Y por pura pinche chiripada No se como lo vean ustedes Este pues encontramos lo que era la Como se llama La fortaleza Pero no habia ni madre No hay nada wey En la fortaleza De hecho hay cofres Hay unos tuneles Bueno de adentro de la fortaleza Tienen cofres con Pendejadas Pero la neta no No encontramos Ni madre Estaba como que mal hecha Esa fortaleza Pero bueno ahora vamos Para la casa Estaba pensando Que por cierto Uno de los temas principales De este De esta serie Era Como ustedes podian ver En la miniatura Que bueno Es marihuana Armas Y Y este Y chicas wey Y que creen Osea cuantos pinches capítulos Llevamos Y no hemos hecho Un burlesque Una casa de burlesque Llevamos un chingo No Orale que loco Oye apenas esta renderizando Aguanten Ven Que bonito señores Quiero hacerle ahí Una torre también La neta Una torre de vigilancia Necesito madera Y no traje madera Bueno ni pedo Este Que otra cosa les iba a decir Ah si Vamos a hacer la casa de burlesque Y si se acuerdan Hay un pinche pueblo Para allá Ahí donde dice Pueblo rival Ahí para allá Este Pues la neta No lo cheque bien Estaría chido Ir a checarlo Porque Podríamos Agarrar Y secuestrar A sus mujeres Y traerlas acá Para el burlesque Osea un burdel Un table O como lo quieran llamar No A mi me gusta más Como suena burlesque No suena tan culero Como un table No Como lo que es un table Más bien dicho Entonces vamos a quemar Este vidrio Este vidrio Vamos a quemar Un chingo De vidrio Más que nada También para la Experience ¿No? Ahora por ejemplo Con estas madres No sé A ver Son así Si a huevo Tiré unas ¿Se acuerdan? Tire unos ladrillos De estas madres De ladrillo Del nether Y la caguen señores Porque Con esta madre Vamos a hacer Los tubos Del table Del burlesque ¿No? Bueno es que en un burlesque No hay table No hay tubo ¿No? No hay table dance Ni tampoco hay tubo En un burlesque Nada más es baile Acá sensual Y bonito Y enseñan pierna Patita y todo ¿No? Acá bien sensualón Y los escototes Y todas esas mamadas Pero como pita Entonces hacen esas madres ¿Eh? No puedo hacer palitos Con esto A ver Está escalón de piedra No es esta Ok Como ven Vamos a hacer un burlesque Choncho Y bonito No mames Te da de a seis Yo creo que con estas Es más que suficiente ¿No? Me los traigo de una vez Porque Se me hace que si Le vamos a invertir pedo Esto ya lo tiro Porque me va a sobrar Seguramente Ok Dejamos este pedo Traemos más pinche Bistec Vale madre Vamos a poner unos puestos De tacos Estaría chingón Que la gente Te pagara Güey O sea que estos Del Comsalite Te pagaran ¿No? Por algún servicio Que tú ofrezcas Por ejemplo No pues que quieres tabaco ¿No? Que aquí tengo un chingo De tabaco Y la madre Pues órale Rífatela ¿No? Que por cierto Déjenme checar este pedo Que saben que no me acuerdo Eh Tenemos Grinder aquí O no Es lo que no me acuerdo Ok Si tenemos Grinder Déjenme checar Te da de a una Esta madre Digo para una vez De una vez Intercambiarlo ¿No? Ok Ahí está Si te da de a una Vale No, no será como Para probar Ok Tengo mi pipa Cabrón Y saben que Que ya debería De hacerme una Pinche pipa Chula Entonces De estas madres Déjenme sacar Sacar todo esto Puta madre Es un chingo ¿No? Yo creo En el próximo capítulo Hacemos la escopeta Porque nos vamos A ir a escopetear A la gente Del otro pueblo Y a traernos A sus mujeres Como ven Ok Esta madre Ok ¿Cómo la sacaba? Ok Ahí está Una de 64 Para que lo vayan viendo 64 Y tiro Una de 64 Dos Bueno Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Vale? Va una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí está Y una de Treinta y dos Aguanten Aguantenme Déjenme primero Acomodar esta Y ahorita ya Las quitamos Las demás Que nos sobran A ver Esta la goma Esta la goma Esta ahorita la ponemos por acá Ahorita Vemos que pedo ¿No? Para que no digan que Que estoy poniendo de más Chubidubi ¿No? ¿Dónde están? Acá están Ok Ponemos estas Y qué más nos falta Esta de treinta y dos Vamos a tener que sacar Una de sesenta y cuatro Por si no No me la va a dar Y ya nos quitamos la mitad Y listo ¿Eh? Ay güey Soy bien Pero Y ya quitamos Esta la burger Y listo Ya estaría Ahora los pinches Puros Van de orres Soy Soy hombre de negocios Yo creo que Deberíamos sacar puros ¿No? Ahora tenemos La pipa de oro Y tenemos la pipa de diamante Quiero hacer la pipa de diamante La neta ¿No? Ahora Hay que sacar el tabaco No sé por qué tengo tanto lag Creo que es por la renderizada Que se la dejé Sí Se la dejé desde la otra vez Este Ok Bueno igual me da un poco de lag Pero no tanto ¿No? No tan exagerado Pucha Esta no Estos yo los saqué Acuérdense Para Para convencer a la gente De que soy un buen hombre Puta madre güey Pinches careros Fuck you Cuatro Ok Una, dos, tres, cuatro Y ocho diamanturgos Ok Ahora aquí Sería así ¿No? Estaría bueno irnos a buscar Ah que pendejo Estaría bueno irnos a buscar diamantes Porque ya tengo el pico Que nos da Más experiencia Y más todo Entonces yo creo que Así estaría chido ¿No? Para que no nos falten diamantes Miren ya está Esto parece un pinche gatito güey Tiene la forma de un gatito Ok Ahora esta madre ¿Cómo se hace? No mames O sea papel y arena Para esta chingadera Ok Bueno papel Ingres Madre ¿Tengo que ir por caña? No Neta no tengo caña No he ido por caña Fuck you ¿Cómo hacen Falta las cosas aquí? Me caí Bueno ya Ingres su madre Ok Esto Y esto Y hacemos una De un chingadazo Muy bien No Aquí voy a meter la caña ¿Qué otra cosa falta? Ok Este Déjenme checar ¿Dónde era? Era esta madre ¿No? Ajá Ahora con madera Y ese papelito Ok Ok no mames Ya no tengo madera No mames No si si hay Bueno me voy a llevar toda Porque Vamos a estar ocupando Muy bien Aquí era sacar madera Bandurris Ok Esta madre Ah no era arriba ¿No? Ahí está Ahora si ya Eh Luego que seguía Que seguía Tres y seis Esta es la parte De en medio De la pipa Ok Que sería esta madre Y luego esta ¿No? A huevo Y luego Faltaría la Boquilla Que sería así Ok Esta papita Papita Muy bien Y ya no me faltaría Armarla Que si no mal recuerdo Pues es obviamente así A huevo Y ahí está Nuestra pipa De diamante Cabrón Eh Pipa de diamante A huevo Que somos Millonarios Y ni tan millonarios Somos si se dan cuenta Eh Ni tan millonarios Bueno esto apenas Ahí va Es que me quiero Lanzar a la casa Necesitamos materiales Para la construcción Del table O burdel O como le quieran llamar Ok Déjenme quitar Uy bueno Ahora ¿Dónde chingados Vamos a hacer el burdel? Digo Al lado de la iglesia No Como que no va Obviamente Ok Vamos a Espérenme Espérenme Oh Que la chingada Me equivoqué de botón Espérenme Podemos dejar esto Primero Por si no me hago Bolas Que pendejada Güey Que pendejada Güey Un pinche Desmadre Aquí de cosas Güey Que no mames Vamos a regalarle Uno de estos ¿No? 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 Porque también Nos aventamos un montón Sin hablarle Y madre media Toma Uy cabrón 1344 Y mi hijo Está allá arriba Bueno Este güey Ya es adulto Este güey Ya no tiene Ni por qué Estar Aquí Entonces ¿Cómo ven? Este Pues muévete Bandiurris Puedes salir Y todo lo que tú quieras Ahí te ves ¿No? Haces ya tu vida Tú Ah Vas a fumar Muy bien Chingón Por mí Chingón La neta Digo Los papás Siempre dicen No fumes Te hace daño Y que la mamada Pues si te hace daño Güey Pero pues no mames ¿Por qué chingados Tú si fumas ¿No? Una Y luego Digo Si no quieren que uno fume Pues que pongan el ejemplo No mames En pocas palabras Vayan y chinguen a su madre ¿No? Hoy no mames Aquí hay más chubi Güey Fuck you Bueno Esta ya la dejamos aquí No lo voy a contar Güey Que hueva Y bueno Este Este Vamos a esperar Estas madres Cabrón Ok Tengo la pipa de diamante Estas madres Estas para ir allá Al otro pueblo A convencer a las chicas Y si vamos una vez Si no Es que necesitamos Conseguir materiales Para el bordel Y de que vamos a hacer El bordel Es lo que no se Güey Nos vamos A ver Vámonos Es que no puedo traer A las chicas Luego Primero hay que construir El bordel Primero hay más bien Que ver Donde chingados Lo vamos a construir Güey Porque yo tenía Una idea De expandir el pueblo Hacia enfrente O hacia atrás Güey Pero aquí está La iglesia Cabrón No puedo poner El bordel Al lado de la iglesia No mames ¿No? Es como si agarraran Y pusieran la Este No sé ¿Cómo le dicen? La viñata Donde venden alcohol Güey Al lado de De la jefatura De policías Pues no mames ¿No? Completamente Ilógico Y estúpido Tal vez por aquí Con vista A la marihuana Pues no Porque de hecho Esa Esa era mi tirada De que no lo vieran Güey Miren aquí En esta parte Hay que Hay que ampliar Esta parte Puta Está la iglesia Ahí Fuck you A ver Déjenme checar Ok Esa es la iglesia Déjenme checar Déjenme checar Oh Esta es la plantación Solamente que la hagamos Hasta donde está La casa de mi primo Güey No Mames Puta Y es que ese pinche Pueblo rival Está bien Pero bien Lejos de aquí Cabrón Ok Vamos a necesitar Una mesa de crafteo Primero Y antes que nada ¿No? Porque aquí quiero Construir una torre De vigilancia Desde hace un putero De tiempo Y no la he hecho ¿No? ¿Qué pedo? Miren ese árbol No se ha renderizado ¿Qué? Ahí está Me saca de donde Ese desmadre Güey Me saca de un Dukes Cámara Ahí lo ponemos Puta Pero para esto Necesitamos un chingo De palitos Madera Puta Madre A ver No pues vamos a regresar No se por donde Estábamos Hay un pinche hoyo Que no he rellenado También Güey No mames Tengo un pinche Desmadre aquí Güey Pero bueno Este XD XD Ya no se ni cuanto Llevamos grabando Fuck it Vamos por las hachas Porque Porque necesitamos talar árboles Necesitamos mucha madera No mames Las dejé en la casa de la playa nueva Y tengo hacha de diamante Según yo sé Si a huevo Bueno pero primero me chingo estas ¿No? Esta y esta ¿No? Vale Vamos a hacer un burdel esto ¿Qué onda hijo? Este güey lo voy a reconocer chingón Porque saben que como tiene De diamante y todo el pedo Pues está chido Así me queda aquí Marcar casa, tareas, inventario ¿Qué traes en el inventory? Híjole Le hace falta una espada ¿No? Bueno no No se pelea De todos modos No pelea Es como pasivo Está chingón Este Vámonos A sacar madera Porque no mames Neta Que Que qué pedo Con la madera Cabrón Bueno tenemos un chingo De bosque cerca Güey Es lo chido Lo verdad es que no son Árboles muy grandes Ya ni pedo Vamos a darle Duro a la madera Ay 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 Ya hay que empezar a craftear armas Porque la neta Si ya lo sé Ya me tardé Güey Tenemos bastante ¿Cómo se llama esta madre? Bastante Sácate a la verga Vinche estorbosa de mierda Este Ya tenemos bastante ¿Cómo se llama? Iron refinado Y bastante iron O sea Ya no nos hace mucha falta Que digamos Y también Híjole Creo que pólvora Nos hace falta Vamos a necesitar pólvora 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 Matar creepers Fuck Eso como me caga Güey Son los que más odio Vamos a hacer los pinches bosques A un lado Güey A un lado Qué Puta No está renderizado Ahí está Qué pedo Qué pinche pedo Cámara Ya quiero acabarme Esta pinche hacha Güey Cómo ha durado Güey Están manzanas 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 Se les va a acabar El bosque Culeras Oh Está de este lado Uta Esta no la va a quitar Toda Con esta Ni Pepe Ahí está Ahora a ver Si lo quita Todo Güey Ahí está Este no creo Que lo quite Todo Pero bueno Y aún así Se está tardando Se me hace raro Raro Si ya no Quito ni verga Güey Qué pedo Esto es para que ya Ahí está Para que ya se hubiera roto Pinche Pucha de mierda Ay güey Oigan qué pedo Con este biome Ya vieron Espérame Déjenme Instalar esta madre Ahí enfrente Está todo Como culero Todo como culero Ese Vamos a hacer Vamos a hacer Un pinche burdelito Y necesitamos Empezar a craftear Armas ya Puta Empezar a craftear Armas ya Van de Uris Porque acuérdense Que tenemos El hangara En la parte De abajo De la casa Y la neta Pues sí Hay que ponerle Más municiones Y cosas Puta Vamos a gastar Cabrón De iron Refinado Hasta me da Jaqueca Nomás de pensarlo Ya llevo Un stack De madera Vamos a chingarnos Stack y medio ¿No? Como ven De voladín De voladín Este pedo Dale cabrón Ya con este Ya Nos vamos Oh que la chinga Nos vamos A la burger Voy Vámonos Casi Está aquí En medio Me faltó uno A ver Aguanten Sí a huevo Ya la armamos Con esta madera Está chido Por el momento Y más para allá De las Uy wey Aguado Aguado Más para allá No me he ido ¿Eh? Como ven Nos lanzamos De una vez A minar ¿Sí no? Chin que suma Uy Estoy lleno De cosas Estoy lleno De pendejadas Súbele Pinche mono Pedorro Y no Me dan huevo Estos weyes Aquí están Los weyes Muertos Pobres Pendejetes Tenemos un poquito De todo Digo Que si quieras Hacer una Pinche Super ciudad Wey Yo creo que Ni una Una mataco Una computadora Mataco Wey Te la doy Que si me gustaría Para que durara Un chingo La serie Está divertida Este pedro Yo soy el verga Aquí Y este Y me la pelan ¿No? Ok Esta mamada Ya está Wey Déjenme dejar huevito Aquí Wey Puta Es que tengo Un pinche Hermoso Desmadre Fuck No Tengo de Cosas 16 Manzanas No Mames Este pedo De los Bistex Está Re Que te Cabrón Wey Tengo Muchísimos Todo por Andar Matando Vacas Cabrón Ok Este Los Saplenzoides Vamos a empezar A poner Saplenzoides En vez de Carbón No Si son Muchos Dale cabrón Que se chingue Los saplens Ok Ahí está Ahora si tenemos Un chingo No Este Materiales Ok Madera Ok Y vamos a estar Palitos No Palitos Palitos Ok Aquí que se chingue Estos Y aquí que se chingue Estos Y Vamos a ver Que pedo Ok Necesitamos Estas madres Para que Ah si Iba a ser la torre Iba a ser la torre Yo le dije Para que verga Iba a ser esto Wey Lol Acá Acá Están Los otros Puta No mames No me da Nada Wey Ah Saben que Que ya con Esos No sé Por aquí Tantos Wey Ok Aquí un poquito De madera Pendejadas Y mamadas Idiotas Y estupidotas Ok Vamos a cambiar Esto acá Esto acá Bueno de hecho Si Chisma de Esta parte Aquí El huevo El pan El pollo Ay puta Es que no cabe Todo Wey No cabe Todo Wey Ok Vamos a cocinar Estas madres Vale Entrale Este Que otra cosa Carbón Carbón Aquí lo dejamos Esto me vale Que más Que más Que más Que más Esta la madera Que es súper importante Ahí está Esta me la llamo Llevo Tengo un santo Y hermoso De su madre Va Ya lo sé Ya lo sé Para que chingados Traía la pala Yo wey Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Ah Pues es que fuimos Al desierto Desierto De los leones Ok Este pedo No mames La cantidad De pinches Flechas Wey Que pedo Ok Las semillas Esta madre Aquí Esta madre Acá Oh Si tenemos Para construir Es que de piedra Wey Es como que De no mames Oh Ya sé Que vamos a hacer La vamos a quemar Y vamos a hacer Los ladrillos Va a quedar Va a quedar Va a quedar Más que chingón Wey Fuck you Que rápido Se los chingó Wey No Puta Wey Que rápido Se los jodió Bueno Aquí todavía hay X Y Vamos a tirarlos A la verga No los quiero Ok También te quedas Y Vamos a empezar A quemar Esto Ladrillos De piedra Que pedo Quien me está Espiando Si vi Alguien Ahí Miren Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No Se está Espiando Hijo De puta Hijo De puta Bueno Pues vamos a dejar Los niveloides Puta Falta Uno Wey Quiero Quiero encantar Toda mi armadura Armadura Ah Déjenme checar Que tengo aquí en los cofres De abajo de una vez Lo que se quema Ese pedo Puta No tengo nada Ok Son las balas De sniper Que no mames Saben que voy a hacer Espérenme Aquí si la cagué Si la cagué Venga Puta Espera Este Este ¿Saben por qué la cagué? Ahí está esa madre Si la agarró Si la agarró Hasta luego me saca de pedo No se ni se escucha Ok ¿Cuál es? Amo crate Es esta La medic crate Ok Que se quede Este ¿Por qué la cagué Bandiurris? ¿Por qué? Chingadas la cagué A ver Primero Esta no la quiero ahí Porque Puedo tener balas infinitas Con la caja de balas Por eso la cagué ¿Me entendéis? Ahora Ok Ok Puta Esta la voy a tener que quitar Toda Bueno Fuck you Fuck you Fuck you Y ahora por ejemplo Las cosas que voy a ir guardando aquí Oh Pues no es necesario Tanto pinche espacio Wey ¿No? No es necesario Nomás con uno que ponga cabrón Más que suficiente Pero bueno Me gusta estar haciendo Me dejo Va Espérate Ven Así Vean cuantos putos cofres son Nomás Son un chingo Y todavía podemos poner otra hilera Hasta allá wey ¿No? Pinches sonidos del laberno Eh Y así sí Queda chulis Chulis Ok Y ahora ¿Dónde estaba esa madre? Estas chingaderas Nomás como para poner ¿Qué armas tengo aquí? ¿No? Espérame Quitala cabrón Aquí 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 ¿Qué no tenía más? Aquí ¿Quién sabe qué pedo? Aquí tengo esta madre Para encantar Y listo Vamos a ver si las puedo Descraftear Porque si las puedo Descraftear No mames Va a estar bien Chingón Wey No mames Que poca madre Nah ¿Y la granada? La granada sí puedo wey Pero sí quiero aventarle Un granadazo a alguien Ese es el pedo Esta el vector No me gusta wey Y no la puedo Descraftear Me lleva a las chinguetas ¿Qué más tenía? ¿A poco nada más tenía Estas madres? Vamos A ver vector 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 ¿Dónde está el puto vector? Aquí Por aquí Por aquí No están Por acá Por acá Acá está Es que no te dice Cómo está el crafteado Por eso mismo No lo puedo descraftear Hijo de puta wey No Es que no quería tener Tanta empendijada wey De hecho Bueno Me va a llevar las balas Chingue su madre Las balas La granada Y esta mamá Vale Chale Quiero ir a granadear Al otro pinche pueblo Aunque tenga nada más Una granada no Pero Ha de estar cagadísimo Wey Vale Ahí te quedas Este Nada Me lo voy a llevar también Ok Que más Que más Que más Nos falta Que más Nos falta Es que ya Se nos acabó El gameplay No sé cuánto Llevamos grabando La neta Oh Puta Madre Bueno Ni Pepe Carboncito Carboncito Deja el carboncito Ok Se está quemando Esa madre Vamos a ponernos A quemarla De más Piedrolis Para el bordón Me va a hacer falta Más Así que nos vamos A tener que ir A minar Puta Y en el siguiente Episodio Yo tenía pensado Empezar a craftear Armas Vamos a tener Que irnos a minar Para sacar Más piedra Este Ir a dejar Los materiales Primero a la casa Hacernos una mina Por ahí Para sacar diamantes Y madre media Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Y en el próximo Ya les diré Que es lo que vamos a hacer Porque así tenemos Bastantes Bastantes Cosillas Que hacer Nos vemos En la próxima Bye bye